¿Por qué las redes sociales han incrementado la infidelidad? Muy buena pregunta. Facilita. Es el escenario idóneo para facilitar las relaciones extramaritales. Entonces, desafortunadamente, México es uno de los primeros lugares que tiene altos índices de infidelidad gracias a las redes sociales, a estas aplicaciones. Gracias a las redes sociales. Gracias a estas aplicaciones, que sí, el Tinder, que sí. Y bueno, en algún momento, en otro espacio hablaba de la doble moral que tiene nuestra cultura. En la cultura, por supuesto. En donde, pues si ya no estoy a gusto en mi pareja, en mi relación, pues ahí permanezco, pero pues tengo relaciones alternas. Las capillitas, ¿no? Las capillitas, exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, pues eso, las redes sociales facilitan muchísimo el que podamos tener contactos. Pues nos podemos mandar desde mensajes con contenido más sexual, ¿no? El llamado sexting, los llamados nudes, los packs, ¿no? Toda esta nueva tendencia de tener sexo y de tener encuentros sexuales, no necesariamente en persona. Que, pues bueno, es el inicio, ¿no? Como para empezar una relación. Y entonces, pues es el campo idóneo. Las parejas no se enteran, el celular, pues es personal, trae una contraseña, ¿no? Este, nadie se puede entrar. Puedo tener las vidas que yo quiera. Te puedo tener tantos perfiles, tantas cosas como yo quiera en las redes sociales, ¿no? Puedo ser incluso otras personas con otros géneros, con otras actividades. Por eso se presta tanto, pues para la delincuencia, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no se va a prestar, pues para la infidelidad? Sí, tienes ahí como una doble o múltiples vidas. Y obviamente hay unas que se pueden quedar prácticamente en lo virtual y hay otras que sí pueden trascender eso. Y decir, ah, ¿sabes qué? Pues me gusta, ¿no? Vamos a conocernos. Y que lo puedes hacer directamente desde Facebook, ¿no? Que a lo mejor como un amigo, un conocido te vio y que te manda un mensaje directo, ¿no? Y ahí se puede establecer una comunicación sin que realmente sea parte de tu red social, ¿no? En que tú digas, pero ¿cómo? Si no es su amigo ni nada. No importa, ¿no? O sea, a mí me encanta lo que está sucediendo hoy en día porque en otras generaciones, pues, ibas creciendo, ibas dejando amistades. Te ibas llevando amistades significativas, ¿no? Personas que, pues, iban caminando contigo. Hoy, los amigos de la prepa, los amigos de la secundaria, los amigos de la primaria y las relaciones que nacen de estos reencuentros. Porque, pues, ya en nuestra época, pues, ya es los segundos matrimonios, los divorcios. Y entonces, ¿no? Pues ya nos reencontramos. ¿Cómo? Gracias a estos espacios. Y entonces nos empezamos a escribir, ¿no? Y de ahí surgen nuevas relaciones. ¡Gracias!